Bueno, aquí estamos en la cocina de Mercedes y Mercedes está preparando, bueno, tal vez nos explique ella, ¿qué estás preparando Mercedes? Bueno, mira, vamos a preparar para esta noche unos entremeses antes de la cena, que va a consistir en unos mequillones a la vinagreta, vamos a poner después unas gampitas y unos aperitivos, y a continuación, pues vamos a poner, si vienes para acá, vamos a poner un poquito de cochinillo, que previamente ya se ha hecho, que está en el horno, y cordero, cochinillo, y cordero, previamente, luego se calentará un poquito, y yo estoy preparando una paletilla, por si acaso... ¿Qué es una paletilla? Es una parte del cordero, es una parte delantera del cordero, entonces por si acaso nos quedamos con un poco de gana de comer, y lo que sobre, pues, o para mañana, o para cuando queramos. Y ahora, para comer, si me acompañas, estamos preparando un poquito de arroz, una paella. Una paella, ¡uh! Cuidado que salpica. Vamos a aflojar un poquito... ¿Qué lleva la paella? Entonces, la paella lleva pollo, en este caso es una paella de marisco, lleva pollo, lleva calamar, lleva mejillones, y lleva unas gambas también. Y un poquito de tomate, y un poquito de ajo, y luego ya lo último sería, todo eso se refrie un poquito, luego se echa el caldo del marisco, y luego ya por último se echaría el arroz. Con un poquito de amarillo, un poquito de pimentón, la sal correspondiente, y luego ya cocer 20 minutos. Sí. Con el caldo del marisco, y ya tenemos una paella. Muy bien. Buenísima. Y además, es un plato que yo creo que a todo el mundo, como es arroz, a todo el mundo más o menos, nos gusta. Sí. ¿Y es típico el día de la noche vieja? El día de la noche vieja es típico cenar, es más típico la cena que la comida. Vale. Por eso hemos ya pensado en el cochinillo, en el cordero para la cena. Hay personas que les gusta más el pescado. Sí. Y elaboran pescado. Elaboran pescado. Aquí hoy hemos hecho, hemos decidido hacer carne. ¿Eh? Muy bien. Y para la comida del día de fin de año, tanto como para la comida del día uno, ya es lo que uno quiere hacerse. Pero lo principal es la cena. Bien. Luego, después de la cena, a las 12 de la noche, tomaremos las uvas. Sí. Cada uno con su correspondiente copa, con sus 12 uvas, para las 12 campanadas, brindaremos, bailaremos y después ya fiesta. Muy bien. Para celebrar el próximo año. Perfecto. Pues muchas gracias, Mecere. A vosotros. Vale. Pues ya solo. Vale. 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 Vale.